Gracias. ¿Cuál es su opinión de la pregunta? ¿Lo saco o no? ¿Lo saco o no lo saco? Ahí ya no hay nadie. ¿Y lunes? Si lo saco, no lo saco porque lo saco. Si no lo saco, también. Eso ya sabemos que será inevitable. No sé cómo queda el tratamiento de trabaje. Pero bueno, entonces, ¿me puedo referir a algo que me ayude a decir que lo que he hecho estaba apoyado por evidencia? Esa es la pregunta. ¿Qué hago? Lo tengo que sacar porque este objeto está muy enfermo. Pero son 30 semanas, ¿no? Si lo saco, lo invierto en otro enfermo. ¿Estaba suficientemente enfermo para convertirlo en tan enfermo de prematuro? Porque se me iba a morir. Entonces, esas son las preguntas que nos hacemos. Y si la respuesta es no, no lo voy a sacar todavía, la siguiente es ¿cuándo lo vuelvo a ver? ¿Qué le digo? ¿Venga cada día? ¿Que no hay lunes? ¿Que vengan 3 semanas? Pues esas son las preguntas que nos hacemos en clínica. Y ese es un grupo muy claro, ¿no? De pequeños, precoces, ¿no? Después está el otro grupo, que se está hablando todo el rato, ¿no? El grupo de los que aparecen tardíamente y que son moderados, ¿no? En estos casos moderados, en los que la movilidad es normal, que los ha resultado por un ratio cerebro-pacentario, por unas uterinas. Estos casos, antes de las 37, prácticamente no se mueren. Tenemos un artículo con 800 casos. No se murió ni uno. Antes de las 37 semanas. Por tanto, nuestro gran problema en estos casos, como les he empezado diciendo, es la detección. En fin, una vez yo lo he detectado, este efecto ya, con que lo saque a las 37 y ya está. Ese es el único problema, no dejarlo hasta las 40. La mayoría son estos de aquí, pero hay una proporción que está aquí, ¿no? Y por tanto, como les decía, aunque es verdad, y fíjense, como yo les estoy reconociendo, en los que tenemos dos grupos fisiopatológicos, dos fenotipos, que al final me generan preguntas diferentes y problemas diferentes en la práctica, con un solo protocolo los llevo todos. Eso es lo que les voy a explicar ahora. Y hay una cosa que hemos aprendido de los estudios que han salido ya de aquí o de atrás, porque tenían las diapositivas desordenadas, ¿no? Aquí, obviamente, no verán casi nada, menos de primeras filas. Este es el estudio Trafford, que es un estudio muy grande, randomizado, lo que se ha hecho en Early Seed Pro-Destriction, en fetos muy precoces, y lo que miraba era si el ductus funcionaba bien. Y este es un estudio, que es el Visita, que se hizo en Late Seed Pro-Destriction, en fetos pequeños. De hecho, no los clasificaba por dobles, simplemente decía si eran pequeños. No les quiero discutir estos dos trabajos ahora con detalle. Lo único que les quiero dar el mensaje es que, fíjense, como hay dos cifras que llamaron mucho la atención. No eran el objetivo principal del estudio. El uno comprobaba si el ductus iba mejor, y la respuesta es sí, el ductus iba mejor, y hay que usarlo. Y la otra era si había que acabar el embarazo induciéndolo. Y en el Visita la respuesta fue ambigua, no quedó ni claro, pero después se reconocieron que como no había diferenciado entre pequeño empera de gestacional y retraso, pues que no podían responder a la pregunta que habían hecho, ¿no? Pero sí que sacaron conclusiones interesantes y secundarias. Y una de ellas es que, fíjense, que en el Trafford, fetos con edad de día y al parto de 31 semanas, se murió un 3% embraterinamente, un 3%. Históricamente siempre se hablaba del 15 o del 25, se murió un 3%. Y en el Visita no se murió ni uno, ni uno. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando tienes un plan, y sabes lo que has de hacer, no se muere mucho más. Cuando no tienes un plan y sabes lo que has de hacer, se muere mucho más. Como demostraron muchas otras series históricas. Y esa es la razón principal de la conclusión que vamos a llegar a hablar. Es decir, cuando yo encuentre a un feto que es pequeño, lo que asistí que como retraso de crecimiento, lo siguiente que tengo que hacer es dejar de pensar. Mirar un protocolo y tomar la decisión que me diga el protocolo. Y no pensar más, ni escuchar a nadie. Ni al padre, ni al pediatra, ni a nadie. Mirar el protocolo. Única y exclusivamente, porque más haciendo esto, estaré protegido. Desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque está claro que el control protocolizado realmente protege los resultados. Y yo les quería insistir en ese concepto. Esta es la degustiva que les he pasado antes. Y el control es difícil. Es difícil el control. El que está terminó es fácil. Tengo que verlo, lo clasifico, lo tengo que acabar. Pero el control del más precoz es más difícil, porque ya me da miedo, son 32 semanas. Y yo sé que tengo varios parámetros. Tengo la arteria umbilical, que es un vaso que sé que se va a ir deteriorando progresivamente. Me va a indicar el deterioro progresivo de la placenta. Cuanto menos la placenta tengo, la umbilical se va a hacer pulsátil, ausente y al final reversa. Es un vaso muy útil, porque es un vaso diagnóstico y además pronóstico. Pero a veces hablaré de la diferencia entre diagnóstico y pronóstico. No solo me indica que sí hay un problema placentario y además importante. Es decir, lo que vemos, la umbilical es poco sensible, pero es muy específica. Es decir, cuando es normal, quizás puede ser que tenga retraso. Pero cuando es anormal, seguro que tengo fallo placentario importante. Entonces, yo sé que la umbilical, no solo cuando lo sube la placenta, pero que pierde la diástole. Eso quiere decir que la placenta es muy pequeña. Y hay un momento que veo la diástole revertida, sobre todo en los precoces, porque los dejo que se deterioren. Y eso ya me indica una gravedad importante. No solo la placenta es muy pequeña, sino que seguramente, además el ceto empieza a tener un cierto fallo sistórico con la epoxia. Temor a cerrar media, que es un vaso fundamentalmente diagnóstico, no es tan pronóstico. Es decir, me dice si hay vaso de datación, pues que hay una epoxia. Yo sé que como la cerrar media y la umbilical son poco sensibles, lo que me indica que a los avanzados las combino en el particular placentario, que es lo que hemos hablado hace un momento. Y después tengo un vaso que es crítico, para llevar cetos críticos, que es el ductus venoso. Que es un vaso que me está indicando como el ventrículo derecho está perdiendo su elasticidad, su compliance. Cuando tengo hipoxia, el corazón se vuelve rígido. Y no deja que la sangre le entre tan fácilmente. Cuando tengo hipoxia, lo primero que me falla no es la asistoria, me falla la diástole. Porque lo que gasta más energía, la contracción cardíaca, es la diástole. Es cuando la célula muscular recoge todo el calcio que ha liberado para la contracción y tal, eso necesita mucha energía. Y eso es lo que nos permite relajarnos. Por eso cuando estamos subiendo pesas, bueno, yo no, lo puedo decir por experiencia propia, pero digamos que al dejar un peso muy grande, suele ser más difícil relajar el músculo que contraerlo. Porque la relajación muscular en situaciones de fatiga es lo que más falla. Y entonces ese músculo se vuelve rígido, porque no le cuesta relajarse. Entonces el corazón de un feto hipóxico, cuando ya está en fases avanzadas de hipoxia, le cuesta mucho relajarse. Y esto nos lo indica el ductus hipóxico. Por lo tanto, es un vaso realmente que tiene un valor muy importante. Sobre todo, para indicarnos el feto entrado en una fase ya de acidosis, como ahora les indicaré. Bueno, por otra parte, y esos son los tres vasos principales, y finalmente tenemos el ismo, el ismo arterial, el ismo arterioso, que no es un vaso de uso obligado. No sé si todo lo está, requiere ya una... Bueno, yo creo que requiere un entrenamiento como el del ductus. Es un vaso que no es fácil de hacer y nos permite identificar las situaciones de mayor deterioro hipóxico, pero no tiene tanta fuerza como el ductus, que es un vaso que lo hemos añadido en los últimos años. Y ahora lo podemos comentar más en detalle, pero yo los tres básicos son estos tres. La umbilical, la cerebral media y el ductus venoso. Y estos tres vasos realmente son los que debemos combinar. Claro, realmente el manejo no es fácil, ¿no? Debemos combinar estos vasos. Y yo sé que tengo que integrar esto, ¿no? Entonces la forma que hemos encontrado más práctica para integrar estas situaciones es utilizarlo de una forma sistemática que nos permita calcular en qué momento estamos del deterioro fetal. Ya les explico la lógica de esto, ¿no? Es decir, yo sé que un feto tiene una progresión, enfermedad placentaria, hipoxia, acidosis, daño y muerte, ¿no? Y tiene una historia natural. Y esto es así sobre todo en el feto precoz. Es un feto que se va a deteriorar porque el feto tardío no va a pasar de aquí. El feto tardío tiene enfermedad placentaria, tiene hipoxia y ya es un feto más maduro y se va a deteriorar mucho más rápido cuando se deteriore. Por ejemplo, tiene una enfermedad más leve, ¿no? Pero el feto precoz tiene esta evolución progresiva, ¿no? Y esto hay un aumento de la resistencia placentaria, al final hay una centralización del flujo hacia la cabeza. Finalmente, en fases hipóxicas avanzadas ya va a haber acidosis, por tanto, va a haber esta isquemia cardíaca con pérdida del compliance y finalmente se va a morir. Yo, ¿cuándo quiero sacar este feto? Pues si sé que está muy bien, pues lo quiero sacar con los doloridos de prematuras y al mínimo. A medida que me vaya acercando hacia la muerte, pues pues ya es cuando voy a tomar las decisiones de sacarlo y jugármela, porque el único tratamiento que tengo para que lo haga suficiente es sacar el feto. Y cuando saco el feto, si estoy haciendo una hiatrogenia, por tanto, tengo que tener una razón fuerte para sacarlo. En ese sentido, por tanto, los argumentos que voy a utilizar para sacar un feto, cuando los riesgos de plena antigüedad sean mínimos, sean moderados o sean altos, van a ser diferentes. Yo tengo un requisito de argumentos de mucho peso para sacarlo cuando los riesgos sean altos y solo que me imagine que tiene un retraso, lo voy a sacar cuando los riesgos sean mínimos, es decir, a las 37 semanas. Y entonces, yo sé que tengo, pues, este dilema, ¿no? Y en la práctica, cuando yo intento utilizar todos estos parámetros que hemos estado hablando, el retorger de la umbilical, la frial media, el ratificador placentario, la arterina, y el ductus, que la arterina no la he mencionado porque no es para control, no nos sirve para control central, no nos sirve solo para clasificar, tengo dos grandes momentos o dos grandes decisiones. La primera, en la que quiero saber si es un pequeño carácter estacional o si es un retraso, lo que hemos hablado antes, ¿no? Y estos marcadores, y a los que he hablado antes, les llamo marcadores diagnósticos. Son marcadores que me ayudan a saber si es un pequeño o es un retraso, ¿no? Pero una vez ya sé que es un retraso, yo quiero saber si está muy deteriorado o no está muy deteriorado. Y por tanto, tengo que utilizar otros marcadores, marcadores que me digan si este feto tiene riesgo de que pase algo en los próximos días. Porque quizás, en realidad, la pregunta que se están haciendo con ese feto es esta. Cuando viene ese feto de 30 semanas, su pregunta es si le va a pasar algo en los próximos días, ¿sí o no? Porque si no, pues digamos, el problema que hay, le indicamos reposo y ahora veremos en unos días, ¿no? Porque ahora son 30 semanas, no lo vamos a sacar, ¿no? ¿Le va a pasar algo en los próximos días? Si, pues entonces hay que sacarlo, porque no puede dejar que se muera en el feto, ¿no? Y esa es la pregunta. Y para eso necesito unos marcadores que me digan si hay riesgo a corto plazo de muerte. Y estos marcadores, lo que se hace un poco confuso, es que a veces son los mismos. Es el Doppler que utilizamos en combinaciones diferentes, ¿no? Entonces tenemos a los marcadores diagnósticos, pues la cerebral media, la uterina, la umbilical, como decíamos, cerebral media y umbilical combinadas a ser la piel cerebral placentario y la uterina, pero ya una vez sé que es retraso de crecimiento, la propia umbilical la voy a usar para evaluar si ese feto se está deteriorando. Pues la umbilical, aunque al principio fuese normal, yo sé que si son 30 semanas, me voy esperando, se va a ir deteriorando. La perda de la diástole, al final se va a hacer reversa, el ductus venoso en las fases finales se va a alterar. Entonces cada uno de estos parámetros doplers me está informando en más o menos de en qué momento estoy. Va a llegar el momento que voy a estar cerca ya de la pérdida del bienestar fetal y en ese momento, en ese momento, es cuando se va a alterar el monitor. El monitor se va a alterar en el último momento. Y al final se va a alterar el registro en primer lugar, se va a alterar la variabilidad en corto plazo, que es algo que podemos monitorizar y ahora les comento brevemente. ¿Aquí tiene el registro agiotocobático como que utilizado? ¿Alguien? ¿Alguien lo tiene? No hay. Pues entonces, como siempre digo, cuando algo no lo conoces, no lo conoces, porque así dejarás de sufrir. No les voy a explicar nada de esto. Por tanto, si quieren después lo explicamos, pero aunque es bastante denso el tema, en ese momento final se va a alterar el biofisical profile. Perfilio físico. Ven este cuadradito de aquí es cuando se altera el perfilio físico. Entonces, cuando uno mira este gráfico tan denso y tan pesado, pero tan importante para entender lo que hacemos, y recuerden que todo esto es solo para entender lo que hago, pero no hace falta. Aunque se pueda usar un ordenador, ya manejará bien los retrasos. Eso es muy importante. Pero, si quieren entender por qué, por qué no le miramos el perfilio físico, bueno, míreselo si quiere. ¿Por qué el doble es inmensamente superior al perfilio físico? Porque si yo a este feto que lo he cogido aquí a las 26 semanas y es un feto que se ha deteriorado y me ha dado tiempo a ver toda su cadena, porque hay casos que nos pasan, se nos deterioran delante de la carne y como están de 27 semanas no podemos hacer nada, no lo vamos a sacar todavía. Entonces, se nos deterioran, se deterioran, ausente, reversa, ductus pulsate y al final, si yo le hago un perfilio físico, el perfilio físico durante 4 semanas va a salir normal, cada día normal, 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 mal, corre, saca. Pero en cambio, cuando le hago un doble, el doble me dice, ahora estoy aquí, estás aquí. Si yo le pregunto al perfil dónde estoy, fíjense en esta línea de aquí, me va a decir, no estoy mal todavía. ¿Y cuánto falta para que estés mal? No sé, preguntás sobre el doble. Pero cuando le pregunto al doble, el doble sí que me lo dice. No perfectamente, evidentemente. Entonces, miremoslo de otra manera. Entonces, claro, nosotros creemos desde hace años que lo mejor es utilizando la evidencia disponible, es decir, cuando yo tengo una arteria umbilical ausente de media, según todos los estudios publicados, ¿cuánto me queda hasta que este feto se muera o se deteriora? Y hay bastantes estudios que lo han mirado. Cuando tengo una reversión de la diástole, de media cuánto me queda. Hay estudios que han mirado la combinación, el ductus, y más o menos sabemos eso, esa información. Por tanto, el doble me dice cómo estoy en ese momento, estoy muy deteriorado, y esto es una cosa vital, ya nosotros les llamamos estadio 1, 2, 3 y 4, pero no solo me dicen, es que me dicen más o menos cuánto tiempo de latencia tengo, de latencia hasta el deterioro. En esta siguiente diapositiva se lo explico un poco más detallado. Ahora cogemos ese protocolo que está, o esa, ese protocolo, disculpenme, esa clasificación. ¿Por qué lo clasificamos así? Porque cuando tengo una ausencia de diástole, tengo bastantes estudios que me dicen que más o menos tengo una latencia de 3 semanas. ¿Vale? Cuando un feto con retraso que siento tiene ausencia de diástole, más o menos tiene 3 semanas de latencia hasta que ese deterioro fallezca. pongamos 2-4 semanas para hacer un margen y coger la variabilidad. Y a esos les llamamos estadios 2. Y me da igual lo que sea una ausencia de diástole o lo que sea un ductus arterioso. En nuestro protocolo el ductus arterioso lo miramos, pero yo creo que si no lo miran el protocolo es aceptable. Entonces, es un estadio 2. Por tanto, en esos casos que sé que tengo bastante margen y que es difícil que se muera el feto si los otros signos que les voy a explicar no me han aparecido todavía. O sea, yo sé que el paciente está mal, pero no, todavía no me han aparecido signos de más gravedad. Y sé que si los saco antes de las 34 semanas el peor resultado porque un retraso crecimiento prematuro es lo peor que le puede pasar a un feto. Por tanto, solo hay que sacarlo cuando esté muy multiplicado. Por tanto, me voy a esperar hasta las 34 mientras no me pase a más me voy a esperar a las 34 y tengo bastante seguridad porque estoy mirando la diástole mientras la diástole no sea la revertida. ¿Me puedo esperar? ¿Cada cuánto lo tengo que controlar? Lo tengo que controlar frecuentemente. Antes era un retraso crecimiento y lo peía cada semana. Pero si me ha pasado un estadio 2 ahora lo he quedado 3 días. No se fijen tanto en el detalle porque como les digo todo eso lo dice el protocolo al final. Más que nada es el concepto. Yo sé que este feto está mal. Sé que de momento no está muy mal pero sí que podría estar mal. Por eso lo veo tardar 2-3 días. Si me espero porque este feto era prematuro y no lo he sacado todavía es posible que me pase a un estadio superior y en un momento dado la diástole se me haga revertida en la arteria gilical o el ductus se vuelva a pulsar. En ese momento yo ya tengo una situación mucho más grave porque yo sé que ya tengo un riesgo de una a dos semanas. Es decir más o menos tengo una media de 10 días y ese feto se va a deteriorar. Todavía tengo tiempo pero entonces ya por eso le cambiamos la etiqueta porque hay una evidencia clara de que estos fetos tienen mucho pero resultado. Le damos estadio 3. ¿Por qué? Porque el estadio 3 sabemos que ya no vamos a dejar que pase de las 30 semanas. Si ya he pasado de 30 semanas se acabó y si todavía no he llegado ese es el límite que me voy a marcar a partir de ahora. Fíjense un cambio muy importante porque eso ya es un problema grave. La sangre en la umbilical está volviendo para atrás. El corazón está empezando a fallar. O sea tengo una situación grave. Tanto me voy a esperar hasta las 30 y de ahí no lo dejo pasar y lo voy a controlar cada día porque me puede cambiar cada día la situación. ¿Y por qué no lo saco ya aunque esté de 27? Porque tengo todavía un parámetro que todavía no se me ha alterado. Y ese parámetro que todavía no se me ha alterado es el ductus. Es decir era pulsante. Pero hay un momento a partir del cual el ductus el flujo durante la fase atrial se va a volver ausente o reverso. Fíjense que no he hablado de no perder el ductus porque estaríamos todas las mañanas a la perder. Eso pues es lo que digamos en otras clases. Digamos ausencia o reversión de ductus. Cuando esto pasa ahí estoy a las puertas del deterioro final. Cuando el ductus se altera me quedan entre 4 y 7 días. Por tanto ahí esa es la ventana que tengo para tomar una decisión. Por tanto eso ya es un estadio si le he dado control computarizado también lo puedo usar como les decía pero si no lo usan aquí es relevante. Por tanto el ductus. Y a cabo de 1 o 2 o 3 días de que se altera el ductus se me va a alterar el perfil del físico. Pero el perfil del físico ya me dice que ya estoy a un paso en medio del precipicio. Fíjense que esto es que yo estoy caminando en un precipicio. Yo estoy caminando hacia un abismo. Y yo quiero saber cuánto me queda. Porque la mitad es un tiempo que no es saltar. Yo estoy bajando el edificio. Yo quería bajar en la planta 0 a las 40 semanas pero me dicen que no que me incendio. Vale pero estoy en la planta 29 y salto hombre que le queme un poco más el fuego porque ya no tiene 4 pisos más arriba. Es porque quiero saber con un retraso ¿lo saco o no lo saco? Entonces yo estoy caminando entonces claro aquí cuando el perfil del físico está alterado es que el fuego ya está en la habitación y el ductus me dice que el fuego está en el piso de arriba. Y esa es la diferencia de que me da más margen para actuar. El riesgo de quemarme es mucho más bajo. Y me da un periodo cuando ya se acerra el perfil ya me quedan días. Y si me espero a que me aparezcan las desesperaciones espontáneas me quedan horas. Se está muriendo ya. Ya. Porque cuando el corazón baja estás muriendo. Porque cuando baja del todo es que te has muerto del todo. El corazón no tiene que bajar. Tiene que duratir. Eso ya lo sabemos. Entonces todos estos parámetros son estadio 4 porque es decir estoy muy mal pero lo que nos gustaría es no llegar al estadio 4 de perfil biofísico o de registro. Claro que los los puedes mirar si quieres. Nosotros la verdad es que no los miramos mucho. Pero eso lo podemos discutir después. Pero es un tema que es difícil. Porque ya saben lo del apego. No sé si están familiarizados con la filosofía budista. Pero en las cosas para ser feliz es reducir el apego. Y el apego a las pruebas médicas realmente es uno de los grandes apegos que hay en la vida. Entonces yo me acuerdo que tenía un jefe que cuando dejábamos de mirar el líquido el color de las aguas claro los jóvenes se saldrán gris a esto pero los más serios se acordarán y le decíamos es que el monitor está bien y le habéis mirado las aguas y el monitor está bien. Creo que voy a mirar las aguas. Es como si me dices ¿le has mirado el ojo? No, pero la bilirulmina está bien. Ya, pero ¿le has mirado el ojo? No me da. El ojo cuando no tenía bilirulmina me servía. Entonces cuando no tengo doble el perfil biofísico bueno, claro, claro, está bien. Pero si tengo doble no me da nada. O sea, nada. Es que le dedicamos cariño a las cosas. Además las cosas que nos hacen pasar mal le cogemos más cariño. Y como el perfil biofísico es particularmente doloroso de hacer pues realmente si le cojo un cariño que tiene con lo que me costó ya hacerlo pues sale. O sea que por esa razón y todo eso se lo explico porque realmente en nuestro cuerpo no sale el perfil. No sale. Pero si lo quieres hacer no pasa nada. Por supuesto. Bueno, y esa es la lógica. el estadio 4 lo que hay que hacer hay que acabar. Hay que acabar en cualquier momento. Hombre, si no está madurado y es el ductus bueno, pues le vamos a dar 4. Recuerden que yo no estoy hablando de técnico de lo que el doble hay que dominarlo. Es decir, cualquier parámetro tienen que confirmarlo como mínimo en 4 o 6 horas. Tienen que estar muy seguros. El doble es un arma que mal usada hace daño como un misturí. Si acabamos un embarazo porque hemos hecho mal un ductus y nos hemos pedido que estaba tocado cuando no estaba vamos a hacer muchísimo tanto. O sea, el doble es conocer gente con estudiantes. Bueno, para eso está la formación, ¿no? O sea, que esa es la lógica. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo con estos estadios? Yo lo que estoy haciendo es reducir un problema a un número que me permita tomar una decisión. Porque en la práctica sabemos que eso no es una situación pura. No es pura. Tenemos los días de la semana. Tenemos la sesión si es que hay sesión del servicio. Tenemos las opiniones de todos. Tenemos el caso de la semana pasada como yo y está todo muy nervioso. El retraso de crecimiento es la condición con mayor variabilidad en su manejo en la obstetricia. Ustedes cogen 10 casos en un servicio grande y verán que se han manejado diferente cuando eran iguales y han dependido de opiniones y eso es lo que estamos intentando hacer porque yo soy paciente que quiero que nos piten la mejor evidencia disponible siempre que no piensen tanto que piensen en frío pero no en caliente. Es decir, no es que no pensemos. Es una discusión que tuve con Tira Canatan una vez. Me gusta pues discutir cosas un poco y decía no, o sea, claro que hay que pensar y yo sí pero hay que pensar en frío en frío porque en caliente casi siempre piensas en frío. Esa es la referencia. Por tanto, vuelvo para atrás a la diapositiva que les enseñaba. Pues ese es el concepto. Es decir, yo sé que tengo un retraso de crecimiento tengo unos parámetros y esos parámetros se me van a combinar de formas diferentes. Pero yo al final tengo que tomar una decisión porque en la vida tenemos que tomar decisiones y tengo que reducir toda esa complejidad a estar ahí. Y estaría en ese 1, 2, el 3, el 4 de esa forma que consideramos más eficiente. Y por eso, y espero que les haya gustado, el Doppler está útil porque el Doppler no solo me dice dónde estoy sino que me dice lo que me falta. Me sitúa en el mapa y el perfil solo que me dice por hoy tranquilo. Bien, y una vez explicado esto pues ya les he explicado todo porque realmente el manejo del retraso de crecimiento básicamente la filosofía es esta. La filosofía es que debemos llegar a ver si tenía la diapositiva y ya después pero no me acordaba. O sea que debemos integrar ese concepto y en la práctica el resumen de todo lo que les acabo de decir y todo desde que he empezado es que cuando para manejar bien un retraso de crecimiento tienen que hacer tres pasos. Primero identificar el efecto pequeño con el percentil 10. Después clasificarlo por el ratio que lo lo presentaría y el percentil entre pequeño o retraso de crecimiento. Y si es un pequeño para la gestacional bueno entonces el tercer paso es cuando lo saco. Si era un pequeño para la gestacional a las 40 semanas y lo veo cada dos semanas. Si es un retraso lo clasifico en estadios según lo que les he dicho. Es decir que una vez yo sé que es un retraso le hago todos los dos y lo clasifico en estadios. Si es un uno 37 semanas y lo voy a ver cada semana. Es decir sé cuando lo acabo y sé cuando la vuelvo a ver. Estadio 2 Estadio 3 Estadio 4 34 30 cualquier momento. Y cuando digo cualquier momento en el 4 y aquí hago un pequeño inciso ahí ya podemos individualizar si tienen las prendas lo conectamos. Ahí se puede individualizar pero puede que no lo saquemos. Pero eso entonces ya lo sabemos. ¿Se puede morir? Sí, pero lo sé. Esa es la gran diferencia. He decidido con nuestros genitores no sacarlo porque es demasiado pequeño aunque se quise el polvo del 4. Pero no sé. Por lo tanto esto es el resumen y esto es todo lo que tienen que saber del retraso de crecimiento. Todo. No falta saber más. Y en la práctica como sabrán muchos de ustedes nosotros manejamos los retrasos con una calculadora que es el resumen de lo que les acabo de decir. Le introducimos la de la gestacional. Entonces ustedes encuentran un objeto pequeño muchos de ustedes o algunos estarán familiarizados con esto o me habrán oído explicarlo o lo habrán usado. Pero este ejemplo ya lo hace tiempo que lo pongo por lo tanto es el mismo 34 semanas y un día esto por web. Se pueden conectar ahora a la salida por el calculador de las estacionales Barcelona y ahí les vienen en la de retraso de crecimiento peso fetal estimado sexo del feto y al dar a calcular eso va a decir el percentil. Este es un feto que estaba en un percentil bajo y por tanto le hacen todo el doble en la arteria umbilical la cerebral media la arterina derecha la arterina izquierda y el software les calcula el CPR el retraso del percentil y les dice que el percentil están y les calcula la media de las uterinas porque lo que utilizamos es la media de las dos y les dicen que el percentil están en este caso concreto que es el muy pequeñito el percentil del CPR es 1 está por debajo del 5 por tanto ya sé seguro que me parece que es un retraso y siguientemente le ponemos el ductus venoso y el ismo óptico pero si no sabemos el ismo óptico podemos poner que está presente y ya está y el programa le asima un valor de 1 y no lo utiliza en la regresión logística y le damos a calcular y nos dice pues mira es un retraso de crecimiento estadio 1 lo tienes que ver en una semana este es el mismo caso pero que ya ha llegado a 37 semanas los mismos valores y le damos a calcular y es un retraso de crecimiento estadio 1 con la de parto ¿vale? y ya está como pueden ver con una cierta coordinación neuromuscular para darle al click al botón que toca se puede manejar un retraso de crecimiento de acuerdo a la evidencia actual sin error equivocarse porque esto está basado en un protocolo que además les recomiendo que lo tengan imprimido que lo abarten a su centro cámbienle el logo ya está diga mire esto es un al final hombre si nos tiene un poco cariño pueden poner adaptado del esto ¿no? lo que quiere decir y abrátenlo claro porque si no es que en nuestro centro no lo vamos a mirar porque eso va a ser meternos en un lío pues no lo vamos a mirar y las edades estacionales es lo mismo claro yo trabajo en Santiago en un centro yo creo que en Chile hoy en día se actúa igual pero hay sitios del mundo que todavía te dicen nosotros en vez de 28 pues serían para el ductus venoso vamos a esperar 30 en todos los casos bueno está bien tú lo adaptas con tus neonatólogos es decir hay variables que has de adaptar a tu realidad evidentemente pero la clave el concepto que les quiero decir es que has de actuar siempre igual porque el paciente lo que merece es que actuemos siempre igual y con un paciente con un retraso lo que debemos hacer es identificárselo en segundo lugar clasificarlo tratar suficientemente pequeña palestra gestacional según los tres parámetros que les he dicho y finalmente decidir lo que hacemos con ella siempre usando un protocolo siempre estaremos lejos de la verdad nunca sabemos la verdad pero la única forma de acercarnos es utilizar la evidencia científica y cualquier que tenga una enfermedad quiere que lo manejen siempre de acuerdo a lo que ha demostrado ser mejor y que no cambie por lo tanto los pacientes siempre les aplicamos la mejor evidencia científica y el retraso de crecimiento es un ejemplo clarísimo lo que les he dicho hoy en 5 años lo habremos cambiado lo que es así es así es así la vida y es así la ciencia pero hoy por hoy es la mejor evidencia si manejan el retraso con este algoritmo y con esa lógica no se van a equivocar y van a ofrecer lo mejor a sus pacientes muchas gracias ahí tenemos ya la primera pregunta hay muchas gracias la señora de parazón la señora de parazón hola ¿cómo le va? bien, bien ¿cómo está? ¿cómo está? Gracias. 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 Muy bien. Pues os voy a hablar un poco de detección muy precoz de preeclampsia y cuál es el estado actual, ¿no? En primer lugar, esto es una... Antes hemos hablado de reclaso, ¿no? Y ahora hablamos de preeclampsia, ¿no? La preeclampsia también... Les hago una pequeña introducción, ¿no? Sobre enfermedad precoz y tabía, ¿no? Realmente, esto es algo que nos ha cambiado mucho con CEP en los últimos dos años, en los últimos diez años, ¿no? La preeclampsia es verdad, que es una enfermedad de mala implantación. La implantación placentaria normal es aquella en la cual las arterias espirales uterinas, una vez hay una placentación, son invadidas. O células trofoblásticas se migran, sustituyen toda la parte muscular de la arteria espiral y la convierten en un vaso de alta capacidad. Y va a permitir que cuando el útero prezca reciba una sangre, el útero va a aumentar 15 de su tamaño y el útero va a recibir 30 de su sangre. O sea, no solo el útero prezca tamaño, sino que sus pasos se tienen que modificar, ¿no? Realmente es verdad que en la preeclampsia tenemos una enfermedad y el concepto tradicional que teníamos de preeclampsia era que había una enfermedad de la placenta que no se implantaba bien y que eso nos podía dar de dar su crecimiento también, pero que lo que pasaba es que esa enfermedad de la placenta se extendía a la madre y daba una enfermedad sistémica de la endotelio vascular. Es una enfermedad angiopática que producía la hipertensión, la proteinuria, el consumo de plaquetas. En el fondo una enfermedad microangiopática como puede ser el síndrome médico lémico o la púrgula tromótica. Con los años nos dimos cuenta que en realidad había casos de retraso de 500 sin preeclampsia, ¿no? ¿Cómo podía ser? Y eso hizo desarrollar el concepto muy aceptado actualmente que en realidad la madre tiene que tener algún tipo de predisposición. Es decir, tiene que tener una facilidad para que se desarrolle una enfermedad. Una predisposición no es que la madre esté enferma. Es decir, que tenga una predisposición, tenga un polimocismo en alguno de los aspectos que regulan. La predisposición más fácil de entender es que la madre ya se hipertensa. Cualquier cosa que regule su endotelio vascular, que esté alterada cuando hay esa placenta enferma, puede producir una enfermedad endotelial. Y eso es lo que explica que haya pacientes con retrasos muy graves en las cuales no hay preeclampsia, en cambio hay otras en las que sí que hay preeclampsia. Pero ese concepto, que es cierto para la preeclampsia precoz y grave, en realidad para la preeclampsia tardía, que en realidad en la mayoría de los casos no ha acabado de funcionar bien. Y por tanto, realmente el concepto que tenemos actualmente de la preeclampsia es que la preeclampsia es una enfermedad del endotelio vascular. La preeclampsia es una enfermedad del endotelio vascular que requiere que haya un estado de hiperestimulación basal. Es decir, que requiere que haya un embarazo. Cuando una paciente está embarazada, tiene una hiperestimulación basal. Tiene que aumentar su volumen vascular de 5 a 7 litros sin subir su presión arterial. Y eso lo consigue a base de una hiperestimulación fisiológica de todos los sistemas enzimáticos que regulan el endotelio vascular, que al fin de cuentas regula el tono. Ese estado de hiperestimulación basal se puede desviar, en algunos casos, hacia un estado patológico de hiperestimulación. Pero sin que haya la hiperestimulación de reparación no puede replicarse. Es decir, si tienes 7 litros de sangre en la sangre y tienes todos los sistemas enzimáticos hiperestimulados, no puedo desarrollar una preeclampsia. Entonces, lo que seguro que siempre tiene que existir para que haya una preeclampsia es una predisposición materna. Siempre. Cuando decimos que hay una predisposición materna puede ser en, seguramente, en 10.000 puntos diferentes. Desde que haya una madre obesa, una madre hipertensa, un glúcus elitematoso. Esas son las fáciles de entender. Que haya una alteración renal previa. Que haya un polimorfismo que haga que los vasos, en los días normales, funcionen bien, pero en un embarazo se acceden. Realmente tiene que haber predisposición materna. Y en algunos casos, en algunos casos, hay un insulto adicional, que es la presentación anómala. Claro, en fin, hombre, esto es cambiar un poco la historia tradicional, ¿no? Pues así es, pero bueno, la ciencia es lo que tiene. En realidad, el concepto actual es que, a medida que avanza la edad gestacional, la preeclampsia que nos encontramos se origina por una combinación diferente de factores. Las preeclampsias que aparecen al principio, siempre de la presentación anómala, prácticamente siempre, y tiene que haber algo de predisposición, porque si no, sólo habría un retraso de crecimiento, pero con la presentación anómala, esa inflamación que produce esa presentación anómala, porque no ha habido un buen reconocimiento materno total, pues encuentra una predisposición en la sangre materna y acaba produciendo la enfermedad. Pero a medida que nos acercamos al término del embarazo, las preeclampsias que vemos al final del embarazo son preeclampsias en lo que sucede, básicamente, es una predisposición materna. Y muy poca placenta o nada de placenta, muy poca o nada. Y eso es lo que les explica, pues esas preeclampsias que ven mujeres a término con fetos grandes. Siempre se han visto la eclampsia, se escribió en mujeres que tenían sobrepeso, que tenían una dieta más bien anómala al final del embarazo, y los libros clásicos hablaban de eso, ¿no? Y realmente la placenta tiene un papel muy pequeño. Es verdad que cuando sacamos la placenta se acaba la preeclampsia, pero les digo que se acaba el embarazo. Se acaba el embarazo y se acaba ese estado de interestimulación. Y eso es importante entender por qué cuando queremos predecir preeclampsia, cuando queremos predecir preeclampsia, nos funciona muy bien cuando la preeclampsia se debe a un problema placentario, porque eso es, entre comillas, más sencillo de detectar, y lo hacemos muy mal cuando se debe a una predisposición materna, porque la predisposición materna es multifactorial y es muy difícil detectar algo multifactorial. Y efectivamente la preeclampsia es una enfermedad que es mucho más común al final del embarazo que al principio. Normalmente cortamos esta definición que hacemos entre early onset y late onset, más o menos, igual que hacemos con el retraso entre las 32 y 34 semanas. Son cortes arbitrarios. Es que yo creo que debe ser 32 y yo creo que debe ser 74. Según entre los dos tienen razón, da igual, más o menos. Lo que está claro es que hay dos grandes fenotipos, que ahora comentaremos. Y la preeclampsia es una enfermedad que cuando aparece al principio del embarazo, esta gráfica son 20 semanas, 25, 30, 35, 40, con frecuencia se sobrepone con el retraso de crecimiento. El retraso de crecimiento también es más frecuente al final y menos frecuente al principio. Y cuando el retraso y la preeclampsia aparecen al principio, en la mitad de los casos van juntos. Por tanto, la mitad de las preeclampsias precoces van con retraso y la mitad de los retrasos van con preeclampsia. Pero cuando van al final, se piensa que son dos historias cada vez más diferenciadas. Porque la preeclampsia al final es una enfermedad, sobre todo, que depende de una predisposición materna. Y el retraso de crecimiento tardío depende del fallo de crecimiento muy leve y que ni siquiera sabemos si es el mismo que tiene un retraso precoces. Por tanto, esta consideración una vez más se la hago porque es muy importante entender este concepto cuando hablamos de predicción de preeclampsia. Porque aquí la placenta es muy importante y aquí la placenta no es importante o a veces ni siquiera tiene ningún papel. El punto de corte es arbitrario, pero claramente tenemos esos dos fenótipos. Una preeclampsia precoz, cuyo problema fundamental es el manejo. Al contrario, la tardía no hace problemas una vez más. La diagnosticamos el manejo es muy fácil, pero lo que hay que hacer es acabar las 37 y ya está. El grado de insuficiencia precoz es muy alto en la preeclampsia precoz. Muy alto y eso explica que se asocie con mucha tendencia al retraso de crecimiento. Mientras que en la tardía es bajo o inexistente y por eso se asocia muy poco al retraso. El papel de la predisposición materna existe, pero no es tan alto, en la precoz, pero es muy alto en la tardía. Y la predicción, y ahí vamos, de la preeclampsia precoz la podemos obtener en el primer trimestre y la tardía, tenemos esperamos al segundo y al tercero que ya no tiene tanto valor. Y tenemos medios para actuar con la edad. Eso es lo mismo que les decía, otra forma de verlo. Por eso, enfermedad severa materna, en la precoz, asociación con retraso, doble la umbilical. Son formas diferentes de explicar lo mismo. En la práctica esto hace que la predición de la enfermedad no sea la misma. Cuando tenemos que decir enfermedad precoz, lo hacemos muy bien. Y lo hacemos bien, y voy rápido, ese lo resumo rápido, ¿no? Porque ya tenemos evidencia clara que cuando utilizamos una combinación de factores maternos, Doppler de la arteria uterina y biomarcadores, tenemos una capacidad de detección de la preeclampsia del 80-90-90. Mientras que la detección de la tardía, aunque últimamente tenemos mejorados, damos más del 50-60, pues realmente no es la misma. Y la razón es porque, para detectar precoz, utilizamos una combinación de factores maternos. Básicamente, la presión arterial. También utilizamos el peso, pero no tanto. La arteria uterina, que nos indica que hay un fallo en la relajación de las uterinas. Y factores angiogénicos, básicamente, porque eso representa el glófano. Podemos utilizar el APAPEI, pero no va tan bien. Entonces, cuando combinamos estos marcadores, pues nos sale una capacidad de detectar preeclampsia. Esto lo ha descrito, pues lo he descrito en diferentes grupos. El proceso ha publicado muchísimo. En los últimos años, nuestro grupo ha publicado más tardísimos. Todos estos marcadores, de forma islada, funcionan. Los maternos, pues funcionan porque sabemos que si la madre tiene toda una serie de factores previos, como el hipólogos masivos elevados, o si es obesas, las mulíparas, si tienen mayor edad, si tienen hipertensión previa, pues todo eso le aumenta un riesgo. Sabemos que le aumenta un riesgo. La presión arterial, si está por encima de determinados niveles, también en el riesgo. Pero todos estos factores, aplicados de forma aislada, tienen un peso bajo. Por eso necesitamos combinarlos. La arterioterina también la podríamos utilizar sola, y también nos permite detectar prácticamente el 50% de casos. Y si utilizamos, bueno, estos son los mismos. Y lo bueno que tiene la arterioterina es que tenemos también curvas de normalidad, porque estas son nuestras, y estas, honestamente, pensamos que son muy útiles, porque son desde las 10 hasta las 40 semanas. Son las únicas, en su momento eran las únicas, no sé si ha salido alguna posterior, pero vamos. Son las que la mayoría de grupos referencian cuando utilizan. Y finalmente, podemos utilizar biomarcadores. Biomarcadores en sangre. Y también, una vez más, por sí mismos, tienen una capacidad de detección. Podemos utilizar el presentable group factor y la parte L. Básicamente estos dos. Pero en la práctica, cuando combinamos, cuando combinamos factores maternos, doble reuterina y factores bioquímicos, la PAP-A, cuando la asociamos con la uterina, no aporta gran cosa, porque nos mide casi lo mismo que la uterina. En cambio, el presentable group factor sí que aporta valor. Y, por tanto, en general, utilizar el presentable group factor mejora un poquito la capacidad de detección. No mucho, pero un poco. O sea, que se puede hacer muy bien con preeclampsia, de hecho, sí biomarcadores. Solo con factores maternos y arteriouterina. Por tanto, eso es lo que podemos hacer en la igualdad. Hacer un screening, pero hay que hacerlo en el primer trimestre. Y hay que hacerlo combinando factores maternos y arteriouterina. Y tienen que usar una calculadora. Pueden usar la nuestra, pueden usar la de Nicolaides y creo que hay alguna otra publicada. Es decir, tienen que usarla porque ahí sí que es imprescindible. Tenemos que calcular porque el peso de todos los factores se tiene que calcular en algodinos. Esto es lo que nosotros reportamos en nuestra experiencia. Básicamente que cuando utilizamos factores angiogénicos podemos llegar a detectar el 90% de las preeclampsias y sin factores angiogénicos el 80%. Y esa es la base que utilizamos ahora en la calculadora que está en la web. Cuando queremos predecir preeclampsia también, el primer trimestre no funciona. Podemos intentar hacerlo en el tercer trimestre. Esto se lo enseño porque se han hecho algunos estudios recientes. Romero, Nicolai, les publicaron algunos estudios. En la que si intentamos utilizar la arterina, la presión arterial como hemos hecho antes y algunos factores angiogénicos, podemos detectar el 75% de las preeclampsias estarías. Pero esto es un aspecto que en el momento tiene poca aplicación. Porque no tenemos una herramienta en la actualidad para reducir este riesgo. Y esta es la razón por la cual por el momento no se está aplicando mucho en clínica. Mientras que en el primer trimestre sí. Porque básicamente en el primer trimestre tenemos una herramienta que es la aspirina. Podemos dar aspirina a dosis de al menos 100 mg, al menos 75, pero idealmente entre 100 y 150. Saben que hay un porcentaje de pacientes que son no respondedoras y que subiendo la dosis lo reducimos. Y cuando seamos aspirinas no tenemos... Hay estudios randomizados pero son pequeños. Tenemos un metanálisis reciente de Bouchard que nos dice que hay una reducción importante. Que podría estirar entre el 50 y el 80%. Y que nos reduciría la preeclampsia precoz y seguramente también un poco el retraso de crecimiento precoz. Nicolás está haciendo un estudio muy grande en Europa para confirmar también el mejor momento para empezar y la mejor dosis. Pero en principio es una actitud que se considera aceptable iniciarla y por tanto bastantes grupos han iniciado el screening y el tratamiento. Esto simplemente es una ilustración de nuestra calculadora que la pueden utilizar. Si no quieren hacer... Esta es la que tiene el PAP-A. Pero el PAP-A si no lo han hecho pueden poner un valor de 1. Ponen un valor de 1 y entonces ya en la cuenta no le dan el depreso mejor. Por tanto y eso les calcula el riesgo de preeclampsia precoz y en esencia. En esencia pues eso es lo que recomendamos actualmente. Es decir, el concepto pues como ven es relativamente sencillo. La preeclampsia precoz, si ustedes tienen un problema de primer trimestre, tienen capacidad de introducirlo, tienen que hacer la uterina integrada, pero tienen que mirar la presión arterial en ese momento y tener el peso de la paciente y hacer un poquito de historia clínica. Es decir, la calculadora lo que le pregunta al paciente pues la... Lo que le pregunta al paciente es la paridad, si tiene cáncer previas, tiene hipertensión, enfermedad renal, coagulopatía, diabetes y los datos de la paciente para calcular su MI y los datos de la medicación este. Y ahí pues nos calcula el riesgo de preeclampsia y generalmente por debajo de unos cien técnico pues consideramos que vale la pena dar el tratamiento con asistencia. Esto está en el protocolo, también lo pueden consultar. Bueno, por tanto, pero básicamente a nivel práctico implica una organización. Es decir, si ustedes trabajan a nivel privado y tienen pocas pacientes, lo pueden aplicar fácilmente. Y si trabajan ya más en una estructura más pública, tienen que establecer un protocolo, eso es privada, pero tienen ya algo muy grande, pues claro, aplicar más tiempo al que hacer un otro en el trimestre, que es el trimestre, hay que tomar la presión ese día. Bueno, y que no cierta la medicación. Pero si lo hacen, puedan detectar el primer trimestre con tal de ser de infección aproximadamente del 80% si no usan factores antiogénicos, que no usa casi nadie, porque son muy caros, factores antiogénicos no representan el olfato, o si usan factores en noventa. En la práctica, casi todos estamos aquí, en este 80%. Y en estas pacientes, si le dan a fibra de riesgo al cílico, entre 100 y 150, pueden reducir la fibra de riesgo al 40%. Por tanto, es una evidencia que se considera bastante ácida. Yo creo que, básicamente, esto es lo que hay que decir sobre este caso. Es importante el tema, pues ya pasamos a la parte de la sanidad. ¿Cuál es, entonces, su recomendación, si tenemos evidencia de quién? ¿Primer trimestre tiene mejor sensibilidad y, por lo tanto, ya no podemos iniciar aspirina? ¿Qué pasa con el doble de la sanidad de la sanidad? ¿Con el doble de la sanidad de la sanidad de la sanidad? ¿O no? No, porque no, no, porque la aspirina, para que sea útil, la tienes que empezar antes de las 16 semanas, aproximadamente, 16-17 semanas. Eso es lo que sucede en la mayoría de estudios. O sea, de hecho, la razón por la cual los estudios iniciales con aspirina no funcionaron fue porque se iniciaba tarde. Se iniciaba tarde. Entonces, lo que parece claro es que si la aspirina no la inicias pronto, no tiene efecto. Entonces, siendo pre-arterioterinas en segundo trimestre, es verdad que detecta la preclampsia bien, la detecta bien, igual que la del primero, no mejor, ¿eh? Pero no tengo acción de tratar, no hay que ser otra nada en ese sentido. Por eso, a lo mejor, en principio, hay que hacerlo en segundo trimestre. Si tú quieres hacerlo en segundo trimestre porque la paciente tuvo una preclampsia anterior y no le dio tiempo para tranquilizarla o para estresarla, ¿no? Se puede hacer. Se puede hacer y, claro, no es hacerla y si le sale bien el doble de terinas, pues sí que te deja más tranquila, ¿no? De la obra. Doctor Brotacos, quería preguntarle si ustedes han pensado algo, ¿ya? Respecto a las publicaciones recientes de uso de la medicina, como planteó la preclampsia, que el doctor Ricardo Gómez, que lo digo, pero él está muy entusiasmado en su página web, pero ahora no sé si va a ser una falsa expectativa. Si ustedes han pensado algo respecto a eso y si han iniciado alguna protocolo, lo que parece ser algo más interesante que lo que promete, a ver, pensar, sí. Lo hemos pensado. Evidentemente, hemos leído las cosas que hay. Bueno, es una opción, sí. Podría funcionar, pero sí. Es decir, la aspirina tampoco sabe cómo funciona. Entonces, sí, es posible, es posible. Es decir, cuando haya más evidencia, pues veremos, quizás sí. Es decir, cuando sea detectado en el primer trimestre, o ha tenido antecedentes tan importantes, previos que uno ha decidido usar toda la batería terapéutica práctica, o sea, que se usa aquí, que se usa acá, etcétera, mi duda es, si voy a mantenerla afínica, a la recta, igual, en el físico serrana, y si en ese embarazo se hace un control de puterina, y el feto crece bien en el segundo trimestre, y tiene puterina normal en el segundo trimestre, igual debiéramos mantener la aspirina. Lo cierto es que el calcio, como veis en esta diapositiva, pues no lo ha demostrado. Tampoco pasa nada por la de calcio. Si no son dosis muy altas, no pasa nada, ¿no? Lo cierto es que los estudios que se han hecho no han demostrado que el calcio reduzca, así como las vitaminas T y E, que hubo algunos resultados prometedores, y no lo han demostrado, ¿no? Otra cosa es que si tiene un antecedente muy, muy malo, muy malo, tiene una frecuencia muy grave, de precoz, hizo un cuadro de desprendimiento, en esos casos se postula que en algunos casos sería aceptable, comentándolo con la paciente, darle heparina debajo de peso molecular. Y existen algunos estudios, y de hecho existe algún estudio organizado en marcha en Europa, y a ver qué nos dice este estudio. En casos muy concretos, pues como decíamos antes, en el caso individual, una paciente con muy mal resultado, ¿sería aceptable darle heparina? Yo creo que sí. En casos muy concretos, ¿eh? L-Argenina, creo que hay lo mismo que hemos dicho la metformina, o sea, es decir, es un posible candidato, la L-Argenina es un favorecedor del metabolismo de oxido nítrico, ¿no? y en teoría es una de las vías que se alteran la preclampsia, pero no creo que haya evidencia por el momento para recomendar un uso tan distinto. O sea, L-Argenina es una ventaja muy grande, que es que lo que sí que sabemos es que tiene un impacto muy bajo sobre los casos perinatales. Hay algún estudio reciente que sugiere que podría aumentar un poco las hemorragias del tercer trimestre, pero de forma muy marginal, muy marginal. O sea, es esencialmente un fármaco seguro. Los otros, pues habría que verlo, pero por supuesto, o sea, esto, como he dicho antes, es una aproximación simplista de la L-Argenina. Es el único que ha funcionado hasta ahora, pero es verdaderamente simplista, ¿no? Es seguro que pueden ser fármacos. Y es posible que en el futuro, además, tú hagas subgrupos, ¿no? Y digas, pues mira, este subgrupo de pacientes es a los que les va a funcionar esto y a este otro. Esto, por supuesto. El año pasado, el Congreso americano de la Universidad de Ginecología no recomendó el screening de reclamarse por el bajo valor predictivo positivo. Usted mostró una evidencia importante a favor. ¿Qué opina usted de esa postura? No, pero claro, por eso tampoco os lo he afirmado con una confundencia, o sea, de hecho, en general funciona y si lo podéis estructurar bien, pero si no lo hacéis, tampoco pasa nada. O sea, es decir, esa discusión tiene que ver también con la filosofía que tiene el colegio americano, norteamericano de... que tiene una... O sea, el objetivo número uno del... ¿Cómo le digo esto? Para que quiera ofender a nadie, ¿eh? Pero el objetivo número uno de un colegio profesional es proteger a los sociados. Y entonces, cuando tú haces una regla muy dura, muy dura, tú has que pensarla para el médico que está en Wisconsin, en el medio del campo, por un hospital a 150 millas, ¿no? Y entonces, claro, se hace unas organizaciones que permitan que todo el mundo se ajuste, ¿no? Y entonces, realmente, pues, si tú quieres hacer una... un screening, no es nada, pero si no lo haces, no estás haciendo una... no estás... entiendo del ex-artis, ¿no? Como el... Yo creo que esa es la... Hay una evidencia muy potente de una cosa. Fíjate que, en general, las recomendaciones de los colegios norteamericanos suelen ser muy, muy... extremadamente prudentes de todo. Y en el Doppler, muchísimo. De hecho, no encontrarás textos donde te digan que es obligatorio hacer un Doppler. Pero, claro, hace pensar también la filosofía con las que se ha hecho eso, ¿no? Y entonces, yo creo que esa es la razón. Pero también estoy de acuerdo que no hay una evidencia súper contundente. Gracias. Doctor Plata Cos, uno ve las publicaciones y también lo escucha como lo... lo escucha ya en su centro, una de sus especialistas y en una presentación hizo la recomendación de dar aspirina, pero que debería darse al comenzar la noche. Y lo mismo también lo escuché al doctor Figueras en Madrid hace como un mes, en una de las presentaciones, en uno de los simposios que hizo el doctor Alberto Calindo exclusivamente sobre preclancia también. ¿Cuál es la razón de tener que iniciarla idealmente a esa hora? La razón es que hay un número de estudios que inició un autor que trabaja en la UCI, que se llama Bermida, hace años, y que después han corroborado otros autores de que la aspirina parece ser que tiene un efecto más marcado sobre la presión, sobre la presión arterial si se administra de noche. Y no está muy clara la razón. Y eso es algo aceptado. Si además de tener un efecto más marcado sobre la presión arterial tiene un efecto sobre la preclancia, no lo sabemos. Pero en general se adoptó esa política de recomendarla de noche y así se... Y esa es la razón. ¿Qué le haces? 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 Sí. Complicaciones. Hay más complicaciones. Ustedes dirán, seguro. ¿Seguro? Yo trabajo en una unidad de alto riesgo y trabajo en el bloque obstétrico en la unidad de cuidados intermedios o intensivos y la mitad de las que tenemos con mujeres con fertilización entiendo. Pero... Y todos los estudios que se han hecho demuestran que en general hay un incremento. Los meta-análisis demuestran que hay un incremento claro. Muy claro. O sea, en este caso el riesgo relativo era, pues no sé, no sé, si aquí está el uno, aquí está el diez, póngale tres, dos. ¿Eh? Pero estábamos igual. Estábamos igual. ¿Qué pasa cuando las comparo con mujeres iguales? Cuando yo comparo las infértiles, que son estos tres grupos, con mujeres normales, vean cómo el riesgo de trasos de crecimiento y del parto prematuro aumenta claramente. Pero vean qué pasa con estas mujeres. Estas serán infértiles que finalmente quedaron gestantes. Estas serán inducciones de graduación y estas serán repitación in vitro con exíos. Vean qué. El mismo mismo. Por tanto, cuando apareo por edad materna que esa mujer que usted ve en la unidad de cuidados intermedios no solo se hizo una fila, es que además tiene 40 años o 42, que es una edad que para muchos que estamos aquí, pues, vengan también en juventud. Pero desde un punto de vista reproductivo no lo es, por desgracia. O sea, que así esa cosa, cuando las comparo con la misma edad y en la historia reproductiva no hay diferencias. Programación fetal, yo ya les hablé mucho y por tanto, muy rápido, pero en todo caso, lo que sí que les hemos estudiado, esto no lo voy a exaltar, porque también ya he visto bastantes fetos en úteros, ya saben lo que es la programación fetal, esta era una presentación en otro texto, ¿hay un mayor riesgo de anomalías neurológicas? Pues la verdad es que en la actualidad consideramos que hay tantos riesgos directos e indirectos, y fíjense que la reproducción asistida es un factor indirecto. La reproducción asistida se asocia al más retraso y al menos de la maturidad a más anomalías de las infecciones, a más complicadas con infecciones un cambio de todas estas tres primeras. Pero por la edad y por su fertilidad previa. Por tanto, es un factor indirecto per se, no tenemos evidencia que la técnica en sí misma influye en la preparación. Lo único que hemos encontrado recientemente es, esto lo dieron ayer, es la asociación con la programación cardíaca fetal. Y esto, esto es un hallazgo que hicimos también algunos autores que lo habían sugerido en adolescentes, hicimos un estudio en Barcelona, lo vi en Estértico en Circulation hace dos años y por primera vez demostrábamos, y ahora voy a analizar, que la de uso de reproducción asistida se asocia a programación cardiovascular, los corazones de estos fetos están remodelados y después en vida infantil siguen remodelados y son niños que tienen una gran tendencia sobre todo, sobre todo al remodelado vascular. Tienen una presión claramente de media más alta. El 75% de los casos tenían la presión anterior por encima del 90%. En edad infantil es muy grande. Recuerden siempre el concepto de la programación fetal. La desviación de la trayectoria tiene un valor inversamente proporcional a la duración del viaje. Si me voy de aquí a Barcelona, en el barco, bueno, en el barco desde Buenos Aires, me voy desde Buenos Aires a Barcelona, yo marco mi rumbo. Dos grados de diferencia cuando estoy en Cibraltar, va a ser muy poco, pero medio grado de diferencia cuando acabo de salir de Buenos Aires va a ser que acabe en Londres o en la punta de África. Eso es el valor de una desviación. Cuando usted está a una desviación de 7 milímetros de mercurio por encima de la media y es adulto, tiene muy poco valor. Cuando es un niño, cuidado. Eso se va a ir incrementando y está muy demostrando la patología cardiovascular. Por lo tanto, la reproducción de la existencia se asocia a mayor hipertensión y a remodelación vascular. Una vez más. Esto no va a ser un signo de alarma, va a ser un signo de oportunidad para que estos padres sean conscientes de la importancia de una alimentación de la vida de estos niños, y una actividad física moderada. Y solo con eso, solo con eso, ya van a conseguir que sean niños normales. Es muy importante la reproducción. Por tanto, el resumen ya que es rápido. La reproducción de la existencia es asocia a los resultados supernatales, pero básicamente porque está trabajando con unos niveles de totalidad. No porque la técnica produzca un problema. Yo estoy construyendo bolsas y mis materias de mala calidad. Estoy peor. por tanto, y ahora lo siento si hay alguien aquí, en esta franja que está intentando... O sea, no se lo tomen nada mal. Pero, en esencia, pues así es la vida. Yo soy de toda calidad ahora que hace 10 años. Desde un punto de vista de la curva, ¿no? Biológico, ¿no? Entonces, así es la vida. Entonces, cuando queremos conseguir una gestación en unas circunstancias en las escuelas, ya no se produjo espontaneamente. El resultado va a ser peor, pero no por la técnica, porque estamos trabajando con unos, con buenas condiciones. El único efecto directo que sabemos es que aumenta la gestación múltiple, es una ayuda, y es el precio que hemos de pagar. Y hay una programación cardiovascular que tenemos que aclarar la causalidad, pero, en principio, es una información interesante sin alarma. Por tanto, una técnica de reproducción asistida, en general, vale la pena que estos padres sean conscientes de que va a tener una atención especial, y no va a ser a ese niño que lo va a tener seguro, pero no en el sentido a veces que haya una atención desde un punto de vista más de salud. Con eso, espero haber aclarado las dudas que había sobre este tema. De forma breve, les pido de ustedes. Les pido un placer también. Bueno, viene ahora la hora del almuerzo. En la tarde sigue José María y nos partimos a las tres horas. Nos vemos, partimos a las tres horas. las tres horas. La hora del almuerzo. La hora del almuerzo. El almuerzo. El almuerzo. und la hora del almuerzo. La hora del almuerzo.